Bueno compadre, para nos piden el Bucanas, el Bucanas, el Bucanas, para ahí compadre. Hola pues compadre, por ahí vamos a placer el Bucanas que trae por ahí el solitario. Ah, para todos los compas que están chupando compadre, guarda pues. Allá para los amigos de Palos Altos, ah para Don Jesús, compadre, nos acompaña. Almoloya, San Antonio, Rosario y compadre, los amigos de la parota Campo Morado, los amigos Asensio. Ahí lo va este tema, dice el Bucanas. Me gusta andarte para andar con mis amigos. Me encanta la burrachera, es mi delirio. Más a la de baile, baile, trae mujeres. Andaré mis pinches troncas con los migüeyes. Y del pandigo hasta el pandango voy a rodear, sino para el chenel valeri. En Tropicana ya he destapado muchas bucanas. Con gusto me aviento, te hago con un corrido. Y vamos tomando vuelo que ya oscurece. Nosotros somos eternos y no amanece. Y del pandigo hasta el pandigo voy a rodear, sino para el chenel valeri. En Tropicana ya he destapado muchas bucanas. Música 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 Música